El tema, salud pública cierra matadero municipal de San Francisco de Macorís por falta de higiene. Bien hecho. Bien. Muy bien. Autoridades de salud pública cerraron temporalmente el matadero municipal por incumplimiento a las normas de higiene. Sobre este particular, el alcalde Siquión Eje de la Rosa dijo que han estado trabajando en las circunstancias que afectan al matadero de esta ciudad y que ha dispuesto al encargado del Departamento Jurídico del Ayuntamiento que dé seguimiento a la situación. Contactamos a una fuente confiable de salud pública quien nos informó que por varias ocasiones las autoridades municipales fueron notificadas por la insalubridad que impera en el matadero y que éstas no hicieron ninguna mejora, lo que generó que una comisión de Santo Domingo en su más reciente visita se viera en la necesidad de cerrar el lugar hasta tanto no se cumpla con la ley general de salud pública. Bien hecho. Correctamente hecho. Muy bien. Esas señores han sido las imágenes de apoyo. Vamos a la pregunta del día. ¿Qué opina usted sobre el cierre del matadero municipal de San Francisco de Macorís por incumplimiento a las normas de higiene? Esa es la pregunta. Vamos a recibir de ustedes la respuesta que tengan y la opinión alrededor de dicha pregunta. 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a la pregunta. Saludo a Yerjan, la antigua, que está con nosotros. Buenos días. Buenos días. Buenos días, amado. Buenos días, Fulvio. Francis. Buen día. A todo el equipo de producción y buenos días a toda la gente que, como siempre, nos ve en vivo a través de Telenor Canal 10. Aquí estamos. Bien. Vamos a continuar entonces con el tema. Francis, adelante. Bueno, me han escuchado entre bastidores decir, bien hecho. En bastidores no, te lo dijiste en público. No, porque tú estabas... No, no, en público. Ah, bueno, en público, sí. En micrófono. Sí. No, lo que pasa es que se oyó. Yo pensé que no se oía. No, no, pero claro que sí. Tú estás frente a un micrófono, ¿qué pasa? Bien. Pensé que no lo estabas... Entonces, mira, amado y amable este el evidente, ciertamente debo reconocer la ausencia de voluntad en las cuestiones propias del ayuntamiento. Y tengo que decírselo así, crudo, porque le cae directamente a mi amigo, Siquio NG de la Rosa, quien trato de orientar de la mejor manera. No es posible que se llegue a estos términos cuando es una responsabilidad directa del ayuntamiento, como es el caso de los cementerios, de los parques, de los mercados y demás. Y sobre todo el tránsito, porque aquí hay ausencia de planificación de tránsito, porque hay un director, quizás ahora lo vi que estaban haciendo señalizaciones, pero yendo al matadero, ¿ustedes saben lo que implica esto? Que yo soy un crítico, desde que se instaló la carnicería en la Avenida Libertad, próximo a la Olimpia, que no debe de tener matadero, porque no están en las condiciones, porque cuando se sacrifican esos animales, se sacrifican en la calle, y la sangre va donde quiera, al barrio, a la cloaca, que no debiera. Sino que todo el animal de consumo se sacrifique en el matadero. Esa es la ley. Por el Salida Tenares, por allá, en unos terrenos. Se hizo un... Ustedes vieron, me ponen la imagen del matadero, que no hay razón. ¿Por qué? Porque el propio ganadero que usa esto, incluyendo los supermercados de aquí, porque lo conozco, porque nosotros cuando en el supermercado del Palacio, se criaban y se sacrificaban en el matadero, y se pagaba un importe para eso. De hecho, debe de tener un sistema de refrigeración que le permita a quienes utilizan los servicios, tener sus animales, y que la cadena de frío no se rompa para que llegue al mercado, al consumidor, en condiciones adecuadas. Ustedes habían pensado en el matadero en estas características. ¿Verdad que no? Se desconoce. Pero hay una cadena de frío que debe de estar conectada desde el matadero hasta que sea transportado por los interesados a los supermercados o a las carnicerías. Las carnicerías no debieran de tener un lugar de sacrificio como lo tienen en la libertad. Eso es... Y no han podido autoridad, nadie, porque aquí todo es manga por hombro. Pero con respecto a lo que nos ocupa, está correcto de que una institución de salud pública haga lo propio y esté al tanto de adecuar, porque ha debido de estar el presupuesto para sostener el matadero. De lo contrario, no critiquemos si sacrifican en un patio, si sacrifican en la calle, si sacrifican a donde le dé la gana, los animales que deben ser de consumo masivo. Muy bien. Yerian, eso me molesta, saber que son reglas. Ayer, casualmente, ¿verdad? No era el tema central del programa, nosotros hacíamos referencia a que salud pública, aquí en la provincia de Duarte, había cerrado algunas compañías de estas que venden agua, famosísimas algunas de ellas, por cierto. Sí, yo sé otra que hay que... Y conversaba con el director provincial, el exdirector provincial, Luis Rosario, y él me explicaba, mira qué pasa, Yerian, me decía él, tú vas a esos lugares, le adviertes que tienen situaciones ahí que riñen con la ley, le das 15 días para que lo regulen, tú pasas en 15 días y lo tienen, igual entonces hay que cerrarlo. Y eso es lo correcto, sea quien sea. Si el matadero no estaba cumpliendo con las normas de higiene, bueno, con lo que dice la ley de salud pública, con lo que establece, ¿verdad? Con lo que se le exige a un matadero, entonces había que cerrarlo. ¿Qué es lo penoso? Que no es la primera vez que se cierra el matadero aquí en San Francisco de Macorís. No estoy hablando de la gestión del alcalde Siqueo N.G. de La Rosa. No, en otras ocasiones, no recuerdo bien la fecha y por eso no voy a hacer mención de eso, escuchamos a través de los medios de comunicación también el cierre del matadero por situaciones similares. Y eso es lo penoso, que aquí entre una institución del Estado y otra institución del Estado se están cerrando servicios precisamente porque alguien no cumple con lo que tiene que cumplir, señores, y tenemos que comenzar a exigirle ahí tienen que rodar cabezas en sentido figurado, ¿eh? Sí, porque la responsabilidad de un... Alguien hay que cancelarlo, por Dios, porque se supone que si hay un director de ese centro que debe cumplir con ciertas normas y no lo está cumpliendo, entonces esa persona no está apta para estar ahí. Y si era que él no podía hacerlo porque no se lo permite el sistema, entonces él debió renunciar. ¿Qué es lo que yo vivo pidiendo aquí? Si un funcionario está en una posición, por ejemplo, como el caso de Miguel Seara Hatton en medio ambiente, que el país entero quemándose, hay problemas en medio ambiente por doquier, si el tipo no puede resolver, pues suerte eso. Incluso escuchaba a Ricardo Nieves desafiándolo. Y le, incluso le dijo él, me voy a permitir hoy faltarle el respeto y lo mandó a renunciar. Cuando usted no puede resolver en una posición, señores, renuncie de ahí o cumpla con lo que tiene que cumplir. Él está en otra cosa. Mira, eso es difícil. Pero bueno, Pulvio, adelante. Bueno, doctor. Sí, sí, claro. Bueno, hay que hablar mucho de eso. San Francisco de Macorís, ciudad del nordeste. Provincia Duarte, provincia declarada ecoturística. Ley 0823. ¿Cómo es? Debe de ponerse a la altura de las exigencias. San Francisco de Macorís es el primer gobierno municipal de la región. Todos los funcionarios, empresarios, ciudadanos, deben de ponerse a la altura de las exigencias para poder, entonces, tener una sociedad más inclusiva, más acorde con los nuevos tiempos. Esto del vertedero simplemente es vergonzoso. Del matadero. Del matadero. Esto del matadero es sumamente vergonzoso. ¿Qué es lo que hace el matadero municipal? Bueno, se supone que los sectores que comercializan carnes, productos cárnicos, van a ese lugar a sacrificar a esos animales bajo los estándares de calidad y luego y luego lo llevan hasta su lugar de expendio en condiciones apropiada de salubridad. Llámese la cadena de frío, llámese la limpieza y esto del matadero es simplemente vergonzoso, asqueroso que esté pasando en estos momentos, en el siglo XXI y en estas condiciones, que tenga que venir de Santo Domingo una comisión de salud pública a cerrarlo. Bien cerrado y vergüenza que debe de dar. Ahí tiene que estar bajo los estándares de exigencia de salubridad porque es de consumo humano que estamos hablando y ahí se puede dar una cadena de contaminación que nos contaminemos la mitad del pueblo de San Francisco como a Corice. Eso no es cosa de niños ni de juego. Eso tiene que estar en condiciones de salubridad superiores a todos. Ayer hablábamos de bacterias en un centro donde se llevó a la vida de 34. Claro, claro, claro. Esto sería masivo. Sitió. Eso no es de consultoría jurídica. Ahí, ahí tiene que haber, Francis, en este lugar una cámara de recepción de las osamentas que ahí concluyen pero también un tratamiento a calor, un tratamiento químico también debe de haber ahí en cámaras sépticas bien apropiadas y que los residuos que van a una área de depresión que se llama cañada que no sean residuos contaminantes de esas aguas que cruzan por ahí atrás y toda la área bien pintada bien bonita remozada y también espacio de frío y si no tiene recursos hay que buscarlo donde sea si no bien cerrado bien gracias Julio bueno miren lo de que hubo que cerrar el matadero municipal a mi no me llama mucho la atención eso es siempre eso es cada rato exacto porque a cada momento y sobre todo en esta en esta en este gobierno encabezado por uno de los hombres más incapaces que ha tenido San Francisco de Macorís déjame terminar uno de los hombres más incapaces que ha tenido San Francisco de Macorís en el manejo no pero yo no pero claro que si que es incapacidad es incapacidad de Siquio es incapacidad de Siquio es de jadez de Siquio de Siquio NG lo que está pasando en el ayuntamiento porque no solo no es solo el matadero municipal pero todavía hay una pero todavía es peor fíjense que lo que es lo más grave de todo esto no es que el matadero lo haya cerrado porque como dice Pulvio no es la primera vez lo grave de todo eso es la actitud de irresponsabilidad del síndico cuando se aborda y dice lo que dice el diminor que es el lenguaje corporal de la gente eso es algo que hay que chequear oigan lo que dice el síndico si esta si esto que está aquí escrito es exactamente lo que pasó oigan lo que dice sobre este particular el alcalde Siquio NG de la Rosa dijo que han estado trabajando en las circunstancias que significa eso sabe lo que está diciéndole a la ciudadanía oiga yo no me he metido jamás en ese tema del matadero porque él ni siquiera sabe cual que es lo que está pasando en el matadero cuando él dice la circunstancia es una expresión totalmente genérica que no define absolutamente un aspecto concreto de nada ese es el diminor ese es el lenguaje corporal que está mandándole el síndico Siquio NG de la Rosa que afectan al matadero de esta ciudad y que ha dispuesto al encargado del departamento jurídico yo me imagino al abogado que está allá con una escoba barriendo no 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 es para la observación y cierre pero que significa eso que a él no le importa que esté cerrado o esté abierto porque a él lo que le interesa es que este muchacho quien sea que esté ahí no sé quién está vaya y eche el pleito y hasta que consiga a través de la posibilidad de 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 negociación si de llegar a ciertos ciertos acuerdos verdad para evitar que se mantenga cerrado y que lo abran óigame óigame la verdad que Siquio es el síndico más irresponsable que nosotros hemos tenido carajo que lamentable mira la importancia de que tiene esto es como una especie de alarma que el propio Siquio tiene que advertir y asumir es asunto de administración la administración tiene que dar cumplimiento a normas que les pide salud pública para poder resolver el impasse obviamente ahí participa el consultor jurídico para ver la 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 actuación de salud pública frente al ayuntamiento y el ayuntamiento frente a salud pública respecto a las condiciones en que se encuentra el martadero siendo esto una de las de las de los departamentos de obligación de administrar de conservar de mantenimiento está obligado a restablecer el servicio porque esto afecta como dije el negocio de los supermercados que venden y establecen a través de esta de esta plataforma del como se llama del matadero su servicio de venta de carne de carne vamos a saludar a carolina medina que está con nosotros buenos días muy buenos días equipo buenos días fulvio buenos días amado buenos días francis buenos días adelante con el tema señores a leer la información según esta fuente que dice que le habían advertido al ayuntamiento sobre las condiciones en que estaban y que debían de mejorar y que ya como consecuencia final la acción es cerrar el matadero te dice que hay un problema hay un problema en la gestión hay un problema en la agilización de hacer las cosas incapacidad del encargado del alcalde no sabemos qué pasó lo que sí es que hay una situación que se debió resolver hace tiempo no esperar a que se cerrara esto manda un mal mensaje y sería bueno recibir la información oficial tanto puede ser del señor David Díaz que es el encargado de relaciones públicas del ayuntamiento o del mismo psiquio que siempre ve el programa porque llegó al punto de que debieran de cerrarlo qué pasó ahí señores estamos hablando de un tema de salud pública estamos hablando del consumo de las carnes de muchos franco macorizanos estamos hablando de un producto que llega al mercado no conozco bien la cadena de distribución a los mercados a los colmados pero el tema final es las familias de San Francisco de Macorís si no hay un nivel de salubridad de higiene de limpieza de las condiciones adecuadas en este local a medio ambiente porque hay también contaminación de malos colores si totalmente es un asunto también de medio ambiente medio ambiente salud pública y la gestión municipal por Dios esto no deberíamos nosotros ni siquiera estar hablando estamos hablando de un tema como básico esencial del manejo de la alcaldía de garantizar que esté en buenas condiciones no es posible es inaceptable es la palabra es inaceptable que haya tenido salud pública y que haya venido comisión de la capital que le hayan advertido y que lleguen a un momento en que debieran de cerrarlo nosotros necesitamos saber Francis Amado Julio Yerian amigos televidentes que pasó ahí lo primero es que no estaban trabajando de manera adecuada es lo primero deja de eso lo segundo es porque si fuera deja de eso de qué bueno de la administración porque está dando la razón a mí no pero yo que lo que voy a decir si fuera deja no 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 lo entiendes estoy hablando de la gestión pero en la persona del alcalde no no podemos es que yo no le estoy diciendo a él a Siquio que es un tal por cual yo no yo le estoy diciendo que es un irresponsable oye y eso es personal eso es irresponsable en sus funciones pero yo yo no le estoy diciendo que es esto o aquello no no yo le estoy reclamando como ciudadano Franco Macorizano a quien la ciudad eligió para eso que no ha hecho absolutamente nada correctamente en su trabajo mira si fuera de jadez de que no se pintó una calle por poner un ejemplo pero estamos hablando de un tema de salud pública tú sabes la cantidad de gente que puede haberse infectado o hasta muerto por bacterias que se den ahí oye es gravísimo a consumir la carne y hasta estar alrededor del matadero vamos a ver buenos días buenos días eso llegó que sinceramente aquí pasa en República Dominicana eso porque uno va y vota por un tal partido o por un candidato y sabe lo que hacen como los presidentes o el mismo partido se sacuden porque ellos deben de darle seguimiento ¿me entienden? entonces a veces los cargos se hacen como personales y entonces quienes sufrimos somos la ciudadanía y cuál es el deber los políticos por ejemplo ahí está Fulvio cuál es el deber de ellos siempre se lo he dicho supervisar y el que por ejemplo en otros países que no funciona pues lo votan y punto así es yo pienso yo pienso yo pienso conversar con Siquio hoy de este tema porque son cosas que no debe la administración permitir porque eso está basado en una gestión público-privada es razón de que desde que se remodeló yo me río porque me acuerdo del ¿cómo se llama? de Adoni el que quiera perder su tiempo que me aconseja sí Francis pero que no debiera de permitir pero que estamos hablando que no fue que se le dio un día no fue que se le dio un día es que es un proceso de que ya te contactaron o sea ya hay un proceso de que te contactaron de hecho hay un problema de gestión pero ya tú tenías el problema hay un problema de gestión y dejar que te lo cierren hay un problema de gestión primero yo sé que no están las personas adecuadas no están las personas adecuadas al frente de eso porque son puestos políticos el ayuntamiento siempre y hasta que nosotros nos transformemos la visión de lo que son los ayuntamientos que son verdaderamente los gobiernos municipales seguirá pasando cosas como esta los mismos alcaldes terminan siendo devastados por los propios gestores por los propios gestores que no le ayudan a hacer su gestión porque nos vamos a pedirle que el alcalde esté sentado allá en el matadero en media hora un segundo si nosotros tuviéramos representantes de los supuestos grupos populares y debieran estar solicitando un informe al ayuntamiento y una rueda de prensa eso no provoca huelga ni provoca paro que nos vamos a pedirle que nos vamos a pedirle